Música Nací hace 68 años en La Verala, Florida, en el municipio de Andes. Y les quiero compartir un poquito de eso que ha pasado desde 68 años que hace que nací. Sí, hubo algo allí y pienso que fue lo que marcó todo aquello que es lo que está pasando en mi vida hoy. Cuando yo tenía 8 años, un pariente de mi madre la visitó y le pidió que me dejara ir a estudiar a Manizales. Por varias veces vino donde ella, mamá no quiso dejarme ir a estudiar a Manizales. Entonces, la última vez que vino fue cuando hice la primera comunión. En la primera comunión, él vino de mi madre, le pidió que me dejara llevar para Manizales. Mi madre no accedió y entonces le entregó un libro. El libro se llama Un Capitán de 15 años. Ese libro Un Capitán de 15 años, yo siento que todo lo que ha pasado en mi existencia, lo ha direccionado mi madre cuando me leyó toda la vida ese libro Un Capitán de 15 años. En ese trasegarde de mi existencia, inicialmente me gustó mucho el campo social, la actividad social. Yo estuve en algunos movimientos estudiantiles de la diócesis de Jericó y del municipio de Andes. Muchas veces me tocaba ir al campo a ayudar a construir casas para los pobres y hacer una labor social con la doctrina católica, enseñando todo lo que era bueno para que esa familia progresara y saliera adelante. Más adelante, estudiando en el colegio, hice unos trabajos que llegaban mucho más allá. Hice con otros compañeros un trabajo social que estaba dirigido más como a ayudarle a la comunidad, a hacer respetar la comunidad. En ese entonces, con dos compañeros, hicimos un paro en el municipio de Andes y con el paro pretendíamos hacer revalo de impuestos porque estaban muy altos. Ganamos esa pelea. Luego, más adelante, hicimos otra labor mucho más avanzada de apoyo a la comunidad. En fin, todo lo mío se ha desarrollado en pro de apoyar la comunidad, en pro de hacer mucho más por la comunidad. Estando en la universidad, hice política, estuve en un movimiento y en ese movimiento que hice política, quise hacer una labor en defensa del pobre, en defensa del que lo necesitaba. Estuve, me fue muy bien, fui concejal de algunos municipios, fui diputado a la Asamblea de Antioquia y siendo diputado a la Asamblea de Antioquia, me convencí de que no podía seguir en la política porque empezaba a volverse difícil la situación. Yo era muy agresivo contra algunos políticos que no compartía con ellos su forma de pensar, su forma de hacer las cosas. Entonces, tomé la decisión de salirme de la política. En ese transcurrir de la vida, entramos y creamos a Paraconstruir. Paraconstruir es una empresa que tiene por objeto la compra-venta de materiales para construcción. Pero dentro de mí existía algo más y era que como yo generaba en la comunidad, en los pueblos donde estaba Paraconstruir, generábamos desarrollo. Y había algo muy importante que fue lo que nos jalonó a nosotros, es los maestros de obra. Nosotros creemos que parte de lo que hemos logrado lo hemos hecho por ellos. Entonces, hoy es que nosotros tenemos una fundación para apoyar a estos maestros de obra. Más allá, después, transcurrido el tiempo, nos logramos venir a Medellín y en Medellín montamos una comercializadora esa comercializadora que montamos en Medellín lo hizo muy bien hasta los tres años. Eso fue en el 98. En el 98 nos focalizamos y tomamos una decisión de atender solamente depósitos y ferreterías. Yo quiero anotar y dejar atrás que realmente lo que a mí me ha movido, lo que me ha motivado a hacer esto, es cómo jalonó, cómo hago mucho más. Entonces, a partir de ese momento decidimos, nuestra actividad tenemos que llevarla mucho más adelante para jalonar los depósitos, para que los depósitos sigan adelante, para que los depósitos prosperen, para que los depósitos no se acaben. Y fue cuando creamos el Deportamento de Apoyo Integral al cliente, una marca registrada. Más adelante, en el 2010, creamos la red Casa Tienda. La red Casa Tienda es una red que tiene por objeto apoyar al pequeño y mediano comerciante. Hoy tenemos 26 negocios que pertenecen a la red Casa Tienda. Creamos también la red GlobalMath. GlobalMath es la red de los grandes comerciantes de Colombia. Eso se hizo con el objetivo de dos cosas fundamentales. La una, la integración de todo el grupo como red y la segunda, comprar unidos. Entonces, cuando nosotros hicimos esto de la filosofía del apoyo integral al cliente para apoyar al depósito Casa Tienda para integrar a los depósitos en una red de compras, GlobalMath en una red nacional de compras y el maestro de obra, una fundación en red, queríamos jalonar el mercado. Entonces, yo me siento hoy como el capitán de 15 años cuando en la mesa de para construir nos sentimos aquí manejando, jalonando, apoyando. Y pensamos que lo hemos hecho, es en defensa de los dueños del mundo, porque es claro, cuando los dueños del mundo llegan al mercado, llegan a todos los países, se quedan con este y el mercado tradicional poco a poco se acaba y se acaba y se acaba y al final quedan los dueños del mercado con el mercado. Entonces, aquí lo que yo pienso es dar una peleita mucho más allá por esos depósitos para que sigan adelante a nivel nacional, a nivel de Medellín y los maestros de obra. Mi sueño es lograr una integración de las redes de América Latina para que así todas las redes integradas seamos capaces de poder y de competir de tú a tú con los dueños del mercado. Eso es lo que hemos hecho, ese es el resultado de una vida, de un trabajo hecho con amor. Mi baluarte, mi apoyo en mi vida, hay tres, yo tengo tres cosas fundamentales. La una, mi familia y mi esposa. Mi esposa es mi media naranja, mi esposa es mi polvo a tierra. Se lo digo a ella y todo el mundo lo sabe, es mi polvo a tierra. Mis hijos son un gran apoyo en mi empresa, ustedes los han escuchado, los van a leer, son el apoyo grande en mi empresa. Pero lo más importante que tiene para construir hoy, sus empleados. Yo siento que sin la gente que tenemos hoy, sin el apoyo de toda la gente que ha estado detrás, no hubiéramos llegado hoy donde estamos y mucho menos llegar donde queremos llegar. Conocí a Luis Javier cuando estábamos todavía muy jóvenes y lo conocí en mi casa. Él fue a mi casa, allá nos conocimos, tuvimos pues como una, un noviazgo como de tres, cuatro años. Luego ya nos casamos, nos fuimos a vivir a Andes por iniciativa mía, para que allá pues pudiéramos progresar. Porque era, o es un pueblo muy avanzado, un pueblo de mucho trabajo, de mucho comercio y yo lo veía él más en la parte comercial. Entonces nos fuimos para Andes, allá vivimos 15 años, tuvimos nuestros hijos, nacían acá y luego nos íbamos con ellos para Andes. Entonces empezó la empresa, tan pronto llegamos pues a vivir a Andes y ahí seguimos en la lucha y animándolo, pendiente de él, pendiente de mis hijos, ayudándolo, ahorrando, porque el pensado mío, y era lo que yo le decía a él, era que cuando los hijos estuvieran para entrar a estudiar, la hija empezara a bachillerato, podernos venir y educarla acá en un buen colegio, porque en los pueblos cuando hacen los paros de maestros, entonces los jóvenes quedan dispersos en las calles, en los parques, y eso a mí me parecía muy triste, porque yo siempre estudié en colegio privado y nunca tuve problemas con paros de educadores. Bueno, y ya de allá nos vinimos, entramos los hijos acá a los colegios y nos dieron un buen resultado, porque se dejaron educar, se dejaron manejar, y Luis Javier ha sido una persona muy pendiente de ellos, muy pendiente de mí, una persona supremamente generosa, muy dedicada al hogar y a su trabajo, a los empleados, y bueno, y aquí vamos, ya tenemos dos nietos, estamos felices con ellos, y bueno, y espero que el Señor nos lleve hasta donde Él quiera, juntos, porque no pienso dejarlo, yo le digo a Él que si me dejas algo detrás de Él, no lo dejo. La estrategia de apoyo integral al cliente nace desde que incursionamos en Medellín en la atención a depósitos y ferreterías, encontramos que los depósitos y ferreterías eran y actualmente son altamente informales, y con nuestra estrategia queremos formalizarlos, ayudarle tanto al dueño del depósito, como los administradores, los vendedores, todas las personas que trabajan en ellos, que evolucionen, que tengan mejores herramientas administrativas y comerciales para atender mejor su mercado, puesto que nuestros clientes se ven enfrentados a competencias de talla mundial, entonces con la estrategia queremos llegar más allá. Cuando nuestros vendedores, apoyos integrales al cliente, que es como se llaman en la empresa, salen a vender y van a atender a nuestros clientes, les pedimos que siempre lleguen más allá, que si el cliente está ocupado, si tiene que vender y ayudarle al cliente a vender, lo haga, que llegue como a apoyar a ese depósito y a evolucionarlo. Adicional a eso, pues no es solamente en la venta, sino con todo lo que hacemos, los esfuerzos de mercadeo que realizamos, tratamos de desarrollarlos por medio de capacitaciones, de asesorías profundas a cada uno de los clientes, hemos llegado a dar capacitaciones, no solamente de aspectos comerciales, sino de aspectos administrativos y financieros dentro de los negocios. Trabajando como familia llevamos toda la vida, porque Luis Miguel y yo desde que nacimos, siempre hemos estado en para construir, desde pequeños siempre íbamos a jugar a la empresa, allá nos pagaban la quincena, nunca nos papás nos dieron dinero para llevar al colegio, sino que la empresa nos pagaba, trabajábamos en vacaciones, y yo creo que ese ideal de mi papá y ese sueño de que estuviéramos en la empresa, se construyó desde ese momento, desde la gestación de cada uno, y cómo ellos fueron inculcándonos ese amor y esas ganas de estar en la empresa. Yo particularmente tuve un episodio y un momento de mi vida donde quería como más trabajar en multinacionales, en empresas grandes, gracias a Dios tuve esa oportunidad y me di cuenta de lo que estaba perdiendo si renunciaba a trabajar para construir. Entonces desde ese momento decidí que quería estar deslleno en la empresa, bueno y aquí estamos sacando adelante el negocio juntos, en el negocio de la familia. A través de todos estos años, para construirnos hemos dado cuenta que claramente nuestra posición para poder competir en el mercado es a través del servicio y agregando valor en cada uno de los escenarios donde participamos. Es por eso que vemos que a futuro nuestro para construir son un para construir muy distinto, un para construir con muchos más procesos logísticos y agregador de valor. Entonces lo que veremos en unos años también será un casa-tienda con mucha más penetración en el mercado, siendo un líder territorial en cada una de esas poblaciones donde está y en las áreas de influencia, en las áreas metropolitanas, pero de una manera distinta, con un portafolio supremamente atractivo para que el cliente se enamore y sea un gran diferenciador. Tendremos también como parte fundamental al maestro de obra a través de la fundación para construir. Ese maestro de obra es el encargado de hacer cada una de las mejoras en los espacios de estos clientes y con él trabajamos de la mano en la formación para la vida y para el trabajo. Con Casa Tienda estamos evolucionando la forma de hacer negocios en la ferretería colombiana. Es por eso que sentimos la necesidad de que Casa Tienda siga creciendo y siga abarcando y llegando a esas poblaciones en las que aún nos queda bastante por colonizar.